Noticias de Venezuela. Leopoldo López advierte que el régimen de Maduro hará todo lo posible para sabotear las primarias opositoras y dirían muchos como que eso no era de suponer, porque si están acostumbrados a lo mismo y siempre ocurre, pues es obvio que es el riesgo que corre Venezuela. Es el riesgo que corren los opositores a irse a unas elecciones con Nicolás Maduro y su cúpula de este régimen dictatorial. Actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Secretario de Seguridad de las Naciones Unidas reportó un descenso de las llegadas irregulares de los venezolanos tras la aplicación del programa migratorio. Es un programa a favor de Venezuela en hora buena, porque sabemos que están escapando, están escapando de este caos que ha creado la dictadura, el régimen. Leopoldo López, fundador del Partido Político Voluntad Popular BP, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro hará todo lo posible para sabotear y comprar candidatos que vayan fuera de las primarias convocadas por la plataforma unitaria de Venezuela. O sea que prácticamente se va a destapar otra vez la operación Alacrán, porque es donde tratan de convencer a los diputados ofreciéndoles alta suma de dinero para que se retiren o se pongan a favor del régimen, esos que se hacen llamar opositores. A través de su cuenta en la red social de Twitter, el dirigente en el exilio aseguró que la insistencia de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, de arremeter contra el proceso comicial, reafirma que este es el camino que debemos recorrer. En la última emisión de su programa con el mazo dando transmitido por Venezolana Televisión BTV, Diosdado Cabello aseguró que el candidato presidencial de la oposición no surgiría en las primarias, sino que sería designado por consenso. Sin primarias no hay victoria posible en el 2024, afirmó Leopoldo López. Siguiendo en el mismo orden de los hechos noticiosos más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que en Miami, en el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, aplicado desde comienzos de enero, ha hecho descender el 90% de las llegadas irregulares de quienes intentan llegar al país. En ese sentido, tildó de incomprensible una demanda judicial planteada para frenarlo. En un acto celebrado en el Centro Cultural de la pequeña Haití en Miami, Mayorkas, nacido en La Habana en el año 1959, defendió que se debe llegar a Estados Unidos legalmente y sin correr riesgos, en una aparente referencia a los numerosos cubanos y haitianos. La visita de Mayorkas a esta ciudad tiene como objetivo explicar la política migratoria del gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y el recién aprobado programa o parole humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses, que amplió el que ya existía desde octubre para los venezolanos. Quienes decidan venir a Estados Unidos de forma ilegal deben saber que usaremos todos los instrumentos de la ley para expulsarlos, subrayó en el Centro Cultural de la pequeña Haití, además de destacar que el programa está siendo muy exitoso. El programa cuestionado en los tribunales por los fiscales generales de los estados republicanos permite desde el 6 de enero que entren cada mes al país hasta 30.000 que deben cumplir ciertos requisitos como tener un patrocinador que los sostenga económicamente y cubra sus gastos de salud. El permiso es por dos años y le permite trabajar, quien venga no podrá quedarse, reiteró Mayorkas, quien dijo que el tema de la situación cubana le toca personalmente, pues sus padres y él tuvieron que dejar Cuba en el año 1960. El funcionario hizo hincapié en el que el gobierno de Biden quiere una solución al problema de la migración y habló de ello con sus pares latinoamericanos en la última cumbre de las Américas. Quienes vengan con este programa podrán trabajar, por lo que no se utilizarán recursos de las administraciones, señaló el funcionario. Mayorkas comenzó su agenda de este lunes pasado con la alcaldesa del condado Miami de Daniela Levain Cava, la alcaldesa tras subrayar que Miami es una comunidad de inmigrantes. Dijo que durante la reunión que mantuvo con Mallorca hablaron de la sociedad y una necesidad de encontrar más recursos federales para los extranjeros. Tras el encuentro en la pequeña Haití con la comunidad haitiana, tiene previsto reunirse en un acto cerrado a la prensa en la ermita de Miami dedicada a la patrona de Cuba, la virgen de la caridad del cobre, con representantes de la comunidad cubana en Miami, que acoge a la mayor parte de los migrantes de los cuatro países que abarca el programa. Mallorca se reunió además durante su visita a Miami con los congresistas Mario Díaz, Valar, María Elvira Salazar, Debbie Welserman y Carlos Jiménez. Hasta la semana pasada entraron a Estados Unidos bajo el programa de Parole Humanitario que ya existía para los venezolanos desde el 18 de octubre del año 2022. Unos 14.700 migrantes procedentes de Venezuela, además 1.400 cubanos, 280 haitianos y 44 nicaragüenses, según datos oficiales publicados la semana pasada por el de New York Times. Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, incluyeron Florida, presentaron este mes una demanda contra el plan del gobierno de Biden de conceder 30.000 visados mensuales a ciudadanos de los cuatro países. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.